Hola buenas, hoy os traigo un aperitivo entrante de calabacín, que la verdad que no se tarda nada y bueno, mirad la pinta que tiene, esto tiene un bocado impresionante Va por vosotros Ya está subido la receta en mi canal de Youtube, venga, si os gusta ir a verlo, adiós